No, querido, pero ya sé, ya te... pero yo te entiendo, pero cómo no, querido... Puede hablar con quien quiera, me da lo mismo. No lo pienso interrumpir. Está bien, está bien, está bien. Hagamos una cosa, querido. Haga lo que quiera. Sí, yo te llamo, yo te llamo, ¿eh? Sí, querido, sí. Chao, que sigas bien. Ay, venía a decir... Sí, ya sé que usted es Margarita de los Ríos. Actriz, ingresada del Conservatorio Nacional, canta, baila y zapatea. Eso, muy bien. Manuelita Viviana. Margarita, por favor, déjese de joder. Ay, lo hace muy bien, por ahí lo contratan, pero guarda cuando le quieran cobrar la comisión. Margarita, le puedo decir una cosa. ¿Usted no se da cuenta que yo estoy trabajando acá? ¿Estoy trabajando? ¡No le está bien! Yo quería decirle que me voy a triunfar. No me diga, Margarita, qué suerte. ¿Y en qué se va? ¿En tren, en subte o en colectivo? Burlese de mí si quiere, pero después me va a venir a rogar cuando esté triunfando en Halligut. ¿En dónde? Halligut, Halligut. ¡Halligut! No le diga, Margarita, que Bruce Willis se separó de Demi Moore para casarse con usted. Ay, ¿cómo? Ya se supo. No me diga que ya lo dijo Lucho Avilés. Pero puede ser, yo que lo quería mantener en secreto. Sí, exactamente, sí. Me han ofrecido protagonizar... ...duro de matar cuatro. ¿Sí? Usted es dura de aguantar ocho, Margarita. Déjese de joder, por favor, déjeme trabacar. Estoy esperando una actriz. ¡Ay, no me digas! ¿Quién viene? ¿La Gallo? ¿La Leandro? No, la Bruzo, la Bruzo. Viene al... ¡Déjese de joder! Esto no es una actriz. Margarita, por favor, cállese la boca. Sí, querida, sí, querida. ¿Qué querés? ¿Qué querés? Bueno, vengo para que usted me recomiende un profesor de teatro. ¡Ah, muy bien! Mira, yo soy la secretaria del señor Pepe. Yo te puedo recomendar los mejores. ¿Ah, sí? Landolfo, Alessio... ¡Basta, Margarita! ¡Basta! Los mejores profesores del teatro lo tengo yo en mi agenda. Sí, sí. Bueno, dígamelo, por favor. ¡Ay, me olvidé la agenda en mi casa! ¡Ay, pero qué contrariedad! ¡Qué contrariedad! Lo que pasa es que siempre la deja al lado de los forros. Margarita... Mira, anda esta noche y te la va a dar. ¿Qué le voy a dar? A ver. La dirección de los mejores profesores. ¡Ay, claro! Pepe, claro. Dígame la dirección y esta noche voy a su casa. Ah, ¿tengo que llevar algo? Eh... ¿Tengo que llevar algo? No. ¿Cómo llevar? Así, ¿cómo llevar? No, yo... No, no. Pero ponete un diú. ¡Ay, otro más! Pero ya tengo tres. ¡Ay, qué cacerola! ¿Qué está diciendo, Margarita? Te vendo cacerolas a muy buen precio. ¡Táper huerta! No me diga. Sí. Ah, claro, porque usted... Bueno, mira, hace una cosa, por favor. Sí, sí. Te vas esta noche a esta dirección, a las diez de la noche. Comisión. Sí, sí, me dice Margarita, me acostas muy bien. Te voy a cobrar la comisión. ¡Ay, pero como no! Trata de ser puntual, querida, porque si no se le montonan las actrices. ¡No, no! Sí, yo siempre soy puntual. Un besito. ¡Ay, qué linda! Bueno, te he encantado, mi amor. Qué cariñosa, ¿eh? Te espero, eh. ¡Chao! Que sigas bien también, como siempre, mi amor. ¡Que sea que me ha descolorado! ¡Margarita! ¡Pero basta, por favor, basta! ¿Qué pasa? ¡Basta de meterse en mi vida privada, Margarita, por favor, se lo pido! A usted nada más, se va a ir a... ¡Hollywood! ¡Es la novia de Bruce Willis! ¿Se olvidó? No, 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 no. No le mentí. Le mentí, se me salió. Sí, 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 Margarita. No, no, yo no puedo ser ni la novia de un chuflito. ¡No! Pero qué buena actriz que soy, ¿eh? ¿Cómo se la creyó? Solo necesito una oportunidad. Deme una oportunidad. Espere que me acomode acá. Deme una oportunidad. Y yo lo cuido. Sí, Margarita, Margarita, Margarita. A ver, diga oso. 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 ¡Ay, qué razón! ¡Me trató! ¡Eso! ¡No! ¡Deme a mí! ¡Hola! ¡Háblele de mí! Miguel Ángel, querido. No, no puede ser Miguel Ángel. No puede ser porque murió después de pintar la cabilla Sixtina. Murió de tortícoles porque estaba... Miguel Ángel Rodríguez, Margarita. ¡Cállese la boca! ¡Hola! Aquí comienza el mejor programa de la... Espera. ...y humor de la televisión argentina. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Otro tema! Menem va por la re-reelección. ¡Está loco! ¡Me estás jodiendo! ¡Me... ¡Eso es un boludo! ¡Estamos en el aire! ¡Eso es un boludo! Terminó, Margarita. Hemisferio. Del latín. Ferium. Mediodía feriado. Mediodía feriado. Hemisferium. Terminó ahora, Margarita. Sí. ¡Ah! ¡Cállese! No, a vos no. Miguel Ángel, querido. Sí. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita eso? ¿Pero por qué no me lo dijiste antes? Pero claro, porque... Yo te lo resuelvo, Miguel. Pero sí. Pero claro que sí. Claro. Te llamo en un rato. Chao, que sigas bien. Margarita. Dígame. Margarita. ¿Usted conoce a alguna actriz, digamos... ...de cierta edad, retacona, medio gordita, con cara de boluda? ¡Sí, yo! ¡Exacto, Margarita! ¡Claro! Miguel Ángel Rodríguez necesita exactamente lo contrario. Placa, alta, pendeja, y con una cara de atorranta que se caiga. ¡Permiso! Hablando de atorrandas. Nena, ¿vos conocés a los Rodríguez? Conozco a los Rodríguez, a los Pérez, a los Garce... Ay, querida, me he volteado tanta gente. ¡Toma la mía! ¡Qué tímida, no! ¡Qué tímida! Yo creo que tengo un trabajito para vos. No, Pérez, Pepe, ¿qué estamos diciendo? No, por favor. Esto es una cosa seria. ¿Cómo que tienes un trabajito para ella? Primero que se desvista. Qué suerte que está usted, Margarita, ¿eh? No hay ningún problema. La mercadería... Ningún tipo de problema. Por favor. ¡Oh, oh! ¡Opa, opa, opa! Sí, Pepe. ¡Oh, qué buena que está, qué buena! ¡Está buena, está buena, está pulposo! Dale, sí, bueno, escúchame. Me dijeron que hay que ir a pagarte la comisión a tu departamento. Exactamente, mi amor. Puede ser a las 10. ¡Oh, Pepe! ¿Qué? Esta chica conoce su modus operandi. ¿Qué? No, a las 10 no puede ser porque está la otra. Margarita, sí, Margarita, no. A las 10 me parece un excelente horario. Te espero en esa hora que voy a dar una diversión. No, 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 no. Pero me no va a poder con las dos, por favor. Tú y yo, señor. Ay, pero querida, es mucho más divertido. Chau, Pepito. Chau, vamos, ¿cómo nos vamos? ¿Llevo los forros? Sí, pero lleva los puestos así no perder tiempo, ¿viste? ¿Por qué? Sí. Chau, rica. Chau. Y usted consiga ese Viagra porque esta noche también quiero ir yo. No, Margarita. No hay que ser aplaudo. Ni Viagra ni nada. Y lo observo. No. ¿Me aprende? No. Usted es una chica seria, Margarita. Basta. Basta, estoy harta, estoy podrido de ser seria. Pero las chicas serias van al cielo. Y las otras, al tabarismo. Ay, qué, 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 qué. Aquí hay el écono. Hola. Háblenle de mí. Hola. Sí. ¡Giorgi! ¡Qué vida, Georgina! ¿Cómo estás? ¡Que se manga de re-infelice! ¡Vení para acá! ¡Ponete la calza, gorda! ¡Ponete la calza para levantar la carnaza! ¡Re-infeliz! ¿Qué decir, re-infeliz? No, no, querida, no, no. ¿Qué decir? No, 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 no. Sí, Georgina, querida, yo te lo resuelvo, quédate tranquila. Un saludito al Diegui, ¿eh? ¡Ya cambia! ¡Chao, mi vieja, que sigas bien! ¡Chao, sí, sí! ¡Chao, Margarita! ¡Diga, qué necesitas! Ya me dejaste todo, le digo Margarita a Georgina. Pero mire qué problema tengo ahora. No me diga que Georgina no quiere ir esta noche a las 10 a su departamento. Margarita, estamos hablando de una persona. Margarita, ¿qué cosas me haces decir, por favor? Tengo un problema muy grave, necesito una profesora de gimnasia para Georgina. ¡Ábrele de mí! ¡Ábrele de mí! ¿Qué, usted sabe de gimnasia también? Yo hago todo lo que hacía María Muchástegui. Bueno, Margarita, pero no lo haga acá. ¡Gracias!